Y quienes están más temerosos son los inmigrantes y en especial los dreamers amparados por el DACA. Muchos temen que sus datos personales sirvan para deportarlos. Rosa María Orbach palpó el miedo que se respira en el ambiente. Iván Ceja, dreamer empresario, asegura que miles de jóvenes como él sienten temor de que sus datos en la nueva administración de Trump sean utilizados en su contra para deportarlos. Nosotros confiamos a ellos en que no iban a hacer eso contra nosotros, entonces se tiene que respetar. El nerviosismo de los dreamers es porque el equipo de Trump solicitó los datos de los inmigrantes. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, J. Johnson, dijo que serán protegidos, como lo confirma el portavoz de Chirla, Jorge Mario Cabrera. Sabemos que el Departamento de Inmigración y Servicios de Naturalización es uno, ICE es otro. Entonces, entre estos dos departamentos, supuestamente no debe de haber compartir información. Iván está consciente de las amenazas de Trump y de lo que pueda ocurrir. Él sí hizo claro que durante su campaña de que iba a deshacerse de DACA y otras órdenes ejecutivas, y por eso eso es que es esa incertidumbre. Expertos en inmigración recomiendan a los jóvenes dreamers que estén bien informados y se unan a organizaciones sin fines de lucro para defender sus derechos. Podemos enfrentarnos de manera honrada, como siempre lo hemos hecho, y luchar para que nuestros derechos y nuestro futuro no sea pisoteado. Yo pediría que sí la privacidad de esos datos de 740 mil que aplicaron se respete, y de que también podamos seguir con un programa como este para nosotros y luego expanderlo para otros. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición.